Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista Aquí en Radio Televisión Mogán Hoy tenemos un programa, para mi decepción la verdad Porque tenemos a dos artistas que vienen directamente de la península Al otro lado del charco porque tienen que pasar el mar para llegar aquí a Canarias Vienen con motivo del Carnaval Costa Mogán 2024 Para la celebración de esa gala drag Y hemos aprovechado la oportunidad para tenerlos aquí en plató Y ellos son Sharon, muy buenas Sharon, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, cómo estáis? Un placer tenerte aquí Un gusto Y por otro lado a Soraya Naoyín, ¿qué tal estás? Un gusto, muy contenta de estar aquí Un placer chicos, los vi ayer en ese escenario donde van a actuar esta noche Está este programa, tenemos que decirlo, he grabado evidentemente Y hablábamos un poquito de las primeras impresiones Ya ha pasado prácticamente un día y quiero preguntarle lo mismo ¿Cómo les ha recibido la isla de Gran Canaria? Uy, maravilloso, yo estoy encantada cada vez que vengo aquí Ya el ambiente, el calor, la isla, el mar, pero sobre todo la gente La gente es maravillosa aquí, estamos encantados Bueno, yo es que siempre que tengo la oportunidad de venir Vamos, o sea, es un sí a todo Un sí a todo siempre Porque me encanta venir a las islas ¿Es la primera vez que vienen al municipio? Sí, yo sí Sí, yo también Ah, los dos también Sí, 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 a este municipio sí Lo máximo que han llegado es Maspaloma, entiendo Sí, la zona del sur de Maspalomas Bueno, creo que tú has actuado en algún Pride, ¿no? Sí, sí, yo estoy residente de la marca de Freedom Estos últimos años hice el himno Compose el himno de Freedom de Maspalomas Así que aquí también estaremos en el Pride este año Qué guay Con Freedom ¿Y tú has venido buenas al Pride de Maspalomas? Uy, pero hace mucho tiempo Sí, sí, además yo recuerdo que justamente cuando vine al Pride Era la época que estaba de gira con The Hole Y me acuerdo que hicimos como Gran Canaria de Tenerife Después me volví yo para Gran Canaria para el Pride Y tal, y estuve como dos meses y pico aquí Entre un sitio y otro Me hubiese quedado ya aquí Me hubiese empadronado Lo que pasa es complicado, creo que no es tan fácil, ¿no? Empadronarse puede, encontrar casas es más difícil Bueno, todo es complicado Si no, ya a veces hablo con las islas Me dice, chacha, vete para acá Y digo, cariño ¿Qué piensas tú que no lo he pensado yo ya? Bueno, es que aquí, yo creo que aquí nos vendríamos todos, ¿eh? Porque es que es un gustazo ¿Qué tiene Canarias para ustedes? Es que tiene magia Además es una isla que tiene mucha magia Tiene mucho cariño, tiene mucho calor Y tiene mucho ambiente Entonces, y el recibimiento Porque es muy importante cuando vienes de fuera Y cómo te acoge la gente Entonces, eso hace que te sientas como estar en casa Y luego, bueno, la temperatura Es que es todo La alegría Y la verdad es que aquí te incita a quedarte Sinceramente Es un sitio muy acogedor A mí me gusta mucho el ritmo de vida Que se lleva aquí Porque yo soy una persona bastante tranquila, la verdad Y me he negado hasta ahora A irme a grandes ciudades Aunque yo vivo en Barcelona Pero no en Barcelona Yo vivo fuera de Barcelona Y también tengo todas mis compañeras Que se han ido a vivir a Madrid Porque es donde está allí el medio de la cuestión Y lo veo muy bien Porque realmente es donde haces contactos Y donde a lo mejor es muchísimo más fácil Pues encontrar según qué cosas tengas ahí en tu meta Pero es que a mí me gusta un estilo de vida Donde todo sea un poquito más relajado Yo cuando vengo aquí Noto que la gente se lo toma de otra manera Y todo eso también a mí me gusta mucho Lo disfruto A Platana no suelen decir Que vamos más lento No, simplemente pues que vives la vida de otra manera Que yo creo que es como hay que vivirla Porque a veces en las grandes ciudades Hay un constante estrés Pero para todo, ya no solo Habrá gente que lógicamente tenga estrés Porque esté dedicándose a algo que le implique tener ese estrés Pero es que a veces hay estrés para absolutamente todo O sea, llega un domingo Que notas que la gente está de vacaciones O sea, está de día libre Y están ya nerviosos Porque no le cogen en el restaurante Y habían quedado a la una Y dices, chico, pero si relax Que es domingo Entonces, a mí todo ese estrés me agobia un poco Y cuando vengo Sientes la energía de todo en general Pues más, pasita a paso, tranquilo Hombre, mira, si sientes la energía Que yo llevo 24 horas que no paro de dormir aquí Pues fíjate, ahí lo tienes Que bueno, cura el sueño No, 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 que yo no duermo nunca Y es que llego aquí y digo Me da una paz, una tranquilidad Y que duermo y todo Pues me encanta Soy una platanada total La platanada como estilo de vida Nos encanta el plátano El mercado siempre, hombre Actualmente, en qué proyectos O sea, vienen actualmente por la Galadra Pero en qué proyectos están trabajando Actualmente O sea, ahora te vas a la península ¿Quieres tú la pelota? Yo estoy súper feliz Porque estrené el año pasado Mi propio espectáculo Que además soy autor, director Y protagonista y todo O sea, yo soy un poco de... El tres en uno Totalmente, tú te lo montas todo Y tiras para adelante Porque al fin y al cabo Yo también vengo anteriormente De una vida más hacia el teatro No tan hacia la noche, entre comillas Yo no he trabajado tanto en discotecas Pero sí que he estado de giras Con otras compañías o con las mías propias Entonces yo eso lo echaba mucho de menos Entonces a mí me encanta combinar Todo lo que son las fiestas Carnaval, prides y eventos grandes En los que disfruto muchísimo Que como Soraya que está Acostumbradísima Pero tenía mucho mono de teatro Entonces me monté un espectáculo Que se llama Old Divas Que los traen en Barcelona Y ahora este año pues empezamos a hacer Un poquito de gira Se van cerrando fechas Y en abril empiezo en Barcelona Después voy a Valencia Voy a Madrid a La Latina A Bilbao Y se están cerrando otras fechas también Y es una de las cosas que más ilusión me hace En este momento Porque es un espectáculo Pues a mi medida quiero decir Que he hecho lo que me ha apetecido No has tenido detrás a alguien Que te diga Tienes que hacer esto Porque te hemos contratado Para hacer esto Sino que yo he decidido Absolutamente todo Con una persona Que también está al lado Y que a nivel de dirección artística Me ha echado un cable Y que es un maestro En el mundo de los musicales Que es Dani Anglés Y bueno pues súper feliz De poder llevarlo a los teatros Ojalá pueda venir a las Islas Con ese espectáculo Hombre pues eso sería maravilloso Que lo trajerais aquí Mira la felicidad que me da Ver compañeros realmente Que siguen apostando Tal y como están las cosas hoy en día Y que sigan Porque no todo el mundo puede decir Hoy en día que hace lo que más le gusta Ojalá todos pudiéramos Porque es una lotería Y ver realmente compañeros Que explican sus proyectos Que avanzan Y que al final Pues hacen ciertas cosas Para llegar a sus otras metas A mí esto me crea Una felicidad tremenda Ver compañeros que pueden hacer Realmente lo que sienten Y poder compartir ese arte Porque al final Son pequeños momentos de felicidad Que le creas a la gente O sea esa sensación como artista Interiormente Porque al final Todas las profesiones son duras Y esta es muy dura Pero esa recompensa interior Como artista y como persona De ver lo que Mira yo al final Llego a un punto en mi vida Después de 25 años de carrera Que dije Es que hay personas Que no saben O todavía no han encontrado Para qué han venido O qué tienen que hacer Yo siempre he dicho lo mismo Yo encontré mi camino Y yo estoy hecha Para crear y compartir Eso es lo que a mí Me hace súper súper feliz El hecho de componer las canciones Me da igual el sector Quiero decir Gracias a Dios Tengo un amplio abanico Camaleónico Tanto de voz Como a la hora de componer Pero tengo que decir Que aunque tengo mucho público tero Mi público fiel Siempre ha sido el de ambiente Y el de gay En España y fuera de España Y eso ha sido tan maravilloso Ver cómo han disfrutado Sea en Rusia Sea en China Sea aquí en España Sea... Me da igual Pero esa felicidad De poder crear y compartir Algo que has hecho Como él ahora mismo Que ha hecho su proyecto Poder compartir Yo no sé A mí es que me crea Una felicidad tremenda A ver compañeros De verdad que siguen A mí me pasa un poco Justamente al revés Porque nosotros ya Por el hecho de ser drags También viene implícito Que tienes a una comunidad LGTB Que te sigue Que te conoce Para mí es un gran problema Tener un Grindr Porque te conoce todo el mundo No puedes ligar la línea a la zona Es aquello que dices Voy a entrar a ligar con alguien Y te felicitan Te felicitan Dicen No, no, si yo aquí Bueno, en fin Es otro tema Pero sí que es cierto Que te conoces La comunidad a la que perteneces Y me parece muy interesante Que espectáculos Que de alguna manera Siempre han estado Relegados A discotecas A lugares un poquito más pequeños Dinner shows y tal Puedan empezar a ocupar Otros espacios Como son Los programas Como Drag Race O muchos otros Reinas al rescate O bueno Yo he tenido la suerte También de participar En muchos otros Programas últimamente Que empiezan a aceptar La imagen De una drag Dentro de lo que es Ese universo Y poder salir Hacia otro público Y capturar Ese público Que también Disfruta mucho De nuestro trabajo Y que no es necesariamente Un público De la comunidad LGTB Es que al final Abres puertas Quiero decir Abres puertas Para Es que eso me parece Ahí hemos avanzado La verdad Tengo que decir Que ahí se ha avanzado Y la verdad Es que ha sido Un gusto En los últimos años Bueno Voy a aprovechar la ocasión Tengo un pequeño vídeo De algunos momentos tuyos A nivel artístico En los últimos años Vamos a verlo Ahí venga Soy el pecado Que te dio Nueva ilusión En el amor Quiero ver Aquí sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Abres aula Arriba Salmanos Yo tengo que decirte Yaron Que te conocí Por tu cara No me suena todavía Si Te conocí Con Olga Guillot Creo que fue tu primera actuación Que me pareció Absolutamente espectacular Y gracias a ti También conocí a la artista Que no la había conocido Y es más Yo contigo He llegado a hablar En algún que otro momento A través de las redes sociales Te pedí una vez Ayuda para un trabajo De la universidad Sí Coincidí contigo En The Hall También Te pedí una foto Como fan Y me ha gustado muchísimo En The Hall Aquí En Tenerife En concreto En Tenerife Y me gustó muchísimo Ver eso Que yo te conocí En tu cara No me suena todavía Y luego de repente Verte ganar Drag Race Por ejemplo España Y toda la evolución Que ha tenido O sea En estos últimos años Has hecho de todo De todo Ha sido una locura ¿Cómo te queda energía? No la energía Bueno como decía Soraya antes La energía la tienes Porque te dedicas A lo que te gusta Y porque para ti No es O sea es un trabajo Lógicamente Hay días que te levantas Y que estás fatal Hay dos palabras Que se llaman Vocación y devoción Irme a cantar Y no te apetece Porque a veces Estamos con fiebre O sea eso es lógico Pero para mí es un gusto O sea yo estoy encantado De poder viajar De conocer otros lugares De conocer gente Dedicarme a lo que me gusta Y creo que he tenido mucha suerte También es cierto que Yo este año cumplo 48 Y yo llevo toda mi puñetera vida Desde los 18 Peleándome Rompiéndome el culo Por todos los Uy que mal queda eso dicho Por todas las carreteras Que teníamos una compañía Yo tenía una compañía de teatro Y nos cogíamos la furgoneta Y nos íbamos a un festival A Alemania Y nos pasábamos dos días En carretera En aquella época No había ni internet Y entonces tenías que buscar la vida Para llegar a los sitios O sea Yo me las he visto Como decimos No sé si está bien traducido Como decimos en Cataluña De todos los colores O sea Pero es que es verdad O sea Después de tanto trabajo De pronto que llegue esto No es que te falte la energía Es que es como un relajo Es como Oh que bonito Que bien que estoy viviendo esto Después de tantos años Entonces bueno También sabes que esta profesión De pronto estás aquí De pronto estás abajo Exacto Y en el momento en el que ganas Eres como Guau lo más Pero meses después Ya hay otra Que te sustituye Entonces Tienes que estar buscando la manera De siempre Ofrecer Algo distinto Para que la gente Pues venga a verte Pero aún así Sí que es cierto Y yo no me puedo quejar En eso Ni mucho menos Que tanto El Tu cara me suena Como El Reinas al rescate Drag Race Presentar la gala Como presenté aquí Que para mí eso fue De verdad O sea que pensar en mí Un orgullo impresionante Bueno Tantos otros que voy haciendo Sí que te van dando a conocer A otro público Que se hace fiel Y que te sigue Allá donde vas Y eso es muy positivo Porque hace que Que puedas seguir trabajando Y ofreciendo Pues tu talento Sí al final estás en la palestra O tu mensaje Eso es así Claro Y que te viene el reconocimiento De toda una vida trabajando Te viene ya de adulto Pero que te viene el reconocimiento Ahora en este momento Y tienes que aprovecharlo también Evidentemente Bueno yo siempre mira Hace no mucho vi una entrevista Que le hacían a los lesiones Y ella contaba Que incluso ahora Que ya lo ha hecho todo Ha presentado Ha hecho una serie de éxitos Ha sido chica al modo Ha hecho absolutamente de todo Le siguen llamando Para hacer castings Para ciertos papeles Y le dicen no Y eso es así Yo esta mañana Llevaba dos meses Con unas audiciones Para una historia Y esta mañana Me han llamado para decirme No eres el seleccionado Estaba entre otra persona Y tú y al final Pero eso es nuestro pan Nuestro de cada día Exacto O sea eso es lo normal O sea lo que no te puedes Es venir abajo Entonces Lo que decíamos antes Hay épocas En las que trabajas mucho De pronto El destino Y tu vida Te ponen en tu camino Cosas preciosas Y épocas en las que Tienes que ir rascando Y decir bueno Pues me voy a ajustar Y voy a ver Si hago alguna otra cosa Que me pueda ayudar A seguir Exacto En lo mío Yo siempre he dicho Que doy las gracias Al destino A lo que sea Por no haberme tenido Que dedicar A otra cosa Porque a mí Me daba mucha tristeza El tener que pensar El dejar un escenario Y pues yo que sé Pues irme a un trabajo De ocho horas Pues yo que sé Pues maquillando En una tienda Por ejemplo Y tal Que es una cosa Que también me estuve planteando En su momento Porque hay épocas En las que no tienes trabajo En las que no sabes Cómo gestionarlo Sí, claro Y al final Tienes que buscarte Sácate la castaña al fuego Por eso te digo Entonces yo Vamos Yo no me puedo quejar O sea Estoy súper feliz Pero bueno Aunque haya ganado Un formato como Drag Race O haya pasado por otros lugares Como los que pasan En los últimos años No es garantía De que en los próximos años Vaya a estar ahí Siempre O sea Es un trabajo constante Y es un trabajo duro Y aún así Nadie te asegura nada O sea Esto es Eso es así siempre Soraya Tú también tienes vídeo No te vas a quedar sin vídeo Vamos a ver Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo ¡Gracias! 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 Y veíamos ese himno del Gay Pride, este himno salió hace un par de años, ¿verdad? Sí, salió hace un par de años el himno de Freedom con más palomas y fue maravilloso, la verdad es que cuando me lo propusieron estaba súper feliz, estaba encantada de hacerlo, de componerlo, de cantarlo, estaba muy bien y la verdad es que se ha quedado ya como himno fijo y por mí encantada. Chicas, es que lo tiene todo, canta bien, es guapísima, es sensual, es graciosa, es graciosa. No, pero la verdad es que ves los vídeos y en sitios completamente tan diferentes. Eres súper versátil, ¿verdad? Sí, sí, es que me encanta, yo lo he dicho, yo es que soy súper teatrera, soy muy teatrera y a mí me encanta, es que me gusta tanto interpretar, me gusta componer, pero además cualquier estilo y a cualquier tipo de público, que la gente al final me dice, pero no, 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 me da igual, sea este público, este público, tenga 200 años, tenga 5 años, es que me encanta porque lo disfruto muchísimo. Da igual que esté en fiestas privadas para los príncipes de Dinamarca, como cuando estoy en Dubái haciendo dinner shows, que ahora estoy de residente en Marbella, en Olivia Valer, en el dinner show, pero aparte de estar de residente ahí, pues todo lo que es el tema de circuito gays nacional e internacional, da igual, me toca irme a Colombia, me toca irme a Brasil y siempre con mi residencia en Marbella actualmente, que estoy encantada de la vida porque no tiene nada que ver, es un espectáculo con el otro, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver mis composiciones de música electrónica con el dinner show, que estás entre jazz, pop y entonces me gusta mucho porque no me aburro, quiero decir, siempre estoy inventando o haciendo cosas que no siempre está haciendo lo mismo porque si no para mí, al final siempre tiras de los mismos temas que sabes que a la gente le gusta, pero me gusta ir innovando y haciendo cosas y la verdad es que tener esta oportunidad es una maravilla. Y los dinner show nos han dado ahí una oportunidad también, no solamente a los artistas, sino al público, de poder disfrutar de espectáculos de una manera un poquito distinta. Totalmente. Porque meterte en un teatro, yo ahora que soy travesti autogestionada y me lo monto todo yo y negociamos con los teatros y tal y todo, es súper complicado, es súper complicado y siempre tienes aquella cosa de, bueno, vas a poder llegar a la venta para cubrir gastos y tal, no sé qué, y es que es muy difícil. Y sí que es cierto que antes, hace unos años, pues un dinner show era como que, bueno, tenías ahí una cancioncita, un tal cualquier tontería y lo de menos era lo que comías y tal, y ahora... Era como más como amenizar, ¿sabes? Lo que había era como amenizar. Ahora ya no, ahora ya es espectáculo, ¿eh? Ahora es un espectáculo. En el punto principal de la noche. Pero además que se hacen audiciones para buscar los mejores artistas y la cocina es exquisita en muchísimos sitios, ¿no? Así es. Yo no he ido al de... Bueno, pero va a venir a Olivia, ya te lo digo yo. Ya se lo decimos a Olivia, voy a... quiero verla. ¿Qué te lo pones? Por favor. Dame Olivia. Tiene que venir a Olivia Valer de Marbella porque aparte es un sitio histórico y emblemático de Marbella. En cuanto caiga, en cuanto caiga por allí voy a verte, vamos, yo lo tengo clarísimo. Porque además me han hablado súper bien. Así que no, no, así que no, vamos a ver, no, vamos a ver. ¿Y yo no? ¿Qué? Tú también vente, Karine. Ah, vale, vale. Sí, me he dado envidia. Es duro el mundo de... a ver, ¿no? El mundo de la noche, es decir, irte de festival, estar al final es gente eufórica, ¿no? Estar a tope, energía, o sea, cuando te vas a la cama te costará dormirte, por ejemplo. Totalmente, o sea, yo no me puedo dormir, mira, yo soy una persona súper mega sana, o sea, y lo tengo que decir, porque lo digo siempre, la gente que me conoce, yo no fumo, no bebo, no tomo, no consumo nada, sustancias, ni nada, ni aguas con misterio, ni nada de esto. La verdad es que yo, como siempre lo he tenido tan claro en mi profesión, le tengo tanto respeto y la amo tanto, que para mí realmente lo que me sube la adrenalina y lo que es realmente mi droga es esa energía y el público, pero o sea, un extremo que es cierto que el dinner show sí que acabas antes, porque acabas antes de horario, pero muchas veces yo acabo el dinner show y me tengo que ir corriendo a no sé qué sala porque está la fiesta del aniversario y acabo a las 7 de la mañana. Y es verdad que al final es que es un feedback de energía que no me hace falta nada más, quiero decir, es que no me tomo ni un Red Bull, ni una Coca-Cola, ni un café, porque esa energía que tengo, es verdad que la gente está, no es lo mismo a las 12 de la noche que a las 4, las 5 de la mañana, no tiene nada que ver el público, porque el público ya está, venga arriba, que me vengo arriba. Pero es que a mí, yo me lo paso tan bien, que es que me da igual, es que me da igual, pero es cierto que o tienes muy claro tu objetivo y tienes muy claro el respeto que te tienes que tener a ti mismo y a lo que amas, que yo me amo a mí misma y a mi profesión, que no me canso. Entonces la gente cuando dice, es que llevas muchos años en la noche, digo ya, pero es que te puedo garantizar que para mí es lo mismo estar trabajando a las 10 de la noche en el dinner show que a las 5 de la mañana en un club. Igual, porque la energía que doy es la misma. Es que hay noche y noche, porque también depende de la ciudad. Bueno, claro, depende de la cultura. Exacto. Depende, porque yo también digo una cosa, cada país es un mundo, quiero decir, el público que he tenido la gran suerte, el público de China, de Rusia, de México, de Copenhague, de Brasil, es que no tiene nada, de Chile, no tiene nada que ver, un lado con el otro, de Egipto, es que no tiene nada que ver. Porque al final, para mí la meta es cuando llego a esos países con una cultura completamente diferente. Para mí es torear una plaza nueva. Yo no voy a un sitio a, ay, mira, qué bien que canta, me aburre. Esto me aburre. Yo necesito que la gente participe. Entonces, ahí es cuando disfruto y he llegado a la meta que yo quería, ¿no? Porque no es lo mismo una reacción en Egipto que en China que en Brasil. Es que no tiene nada que ver. Pero cuando consigues que en todos esos países todos reaccionen de la misma manera, eso, bueno, al final dices, mira, es que es más conectar. Total. De verdad, porque hay grandes artistas que no tienen grandes voces. Dios, que no os equivoquéis. O sea, hay gente que es que tiene un agudo, es que tiene un no sé qué, perdona, pero es que tiene un talentazo. Tiene un aura, tiene una expresión corporal, o tiene unas letras que parecen poetas de la calle, que es que eso, el arte viene por muchas formas. Entonces, el hecho de la esencia y de poder compartir eso y llegar al público, sea donde sea, a mí me parece una maravilla. Me da igual que sea a las 5 de la mañana, no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy encantada de la vida. Si le diera un... Ella ya lo dijo, lo suelto. Si le diera un cheque en blanco, que no va a ser así, evidentemente, ¿qué harían ahora mismo a nivel profesional? ¿Qué les apetecería ser? Si no va a ser así, evidentemente, no nos pongas la... No, te tengo que dar la respuesta. No, ya, luego ya. Como no lo voy a tener, no te voy a responder. Sueñen, sueñen. ¿Qué les apetecería? ¿Artísticamente? Sí. Pues a mí me gustaría dirigir cine. Es que es una cosa que cuando yo era jovencito empecé a moverme por circuitos de cine. Tenía mis cortometrajes. De hecho, yo me he movido con algunos de mis cortos y hemos ganado premios y tal, con el equipo que yo tenía en aquel entonces. Y es algo que se fue quedando ahí porque, bueno, pues empiezas a trabajar y dedicas tu tiempo, pues también a lo que te da de comer, porque al fin y al cabo necesitamos comer. Pero es un mundillo como muy complicado y siempre se me han quedado muchos guiones, muchas historias ahí en el tintero y es una cosa que a mí me gustaría, quizá, si la vida lo decida también así, retomar en algún momento. Porque me gusta mucho estar detrás de la cámara y crear historias. O sea, me gustan, lógicamente, los guiones de muchísima gente, pero es que a mí me encantaba escribir y tenía yo mis guiones, mis historias y con un amigo mío con el que yo estudié arte dramático y es uno de mis mejores amigos desde que tenemos 14 años. O sea, nosotros recuerdo salir de la Escuela de Arte Dramático e irnos a un banco en la calle a escribir historias de lo que queríamos hacer. Me encanta eso. Y eso se me quedó ahí un poquito en el tintero y sabemos lo complicado que es, porque es un mundillo muy complicado y que necesita una gran inyección de dinero para poder llevar a cabo una película o una serie, pero es una cosa que la tengo ahí que me encantaría. A mí me gustaría hacer dos cosas, un cheque en blanco, me encantaría grabar un pedazo de disco para mí, luego compartirlo, pero que sea algo muy íntimo, sabes, pero me gustaría, pero algo de, además con colaboraciones de gente, bueno, ya la gente porque ya no está, pero me hubiera encantado hacer colaboraciones con gente, grandes artistas mundiales que algunos ya no viven, eso me hubiera encantado, hubiera sido muy feliz, pero sobre todo me gustaría si lo tuviera, esa pasta de ese cheque en blanco, montar una gran academia para conseguir artistas y que se formaran y que, es que no sé, es una cosa que no tiene que acabar nunca, sabes, entonces hay gente que necesita mucha ayuda y mucho apoyo y mucha oportunidad. Me encantaría tener una gran academia para formar gente que no tenga tanta oportunidad o no pueda, sabes, económicamente y poder formar artistas y captar y que siga creciendo y hacer artistas para compartir ese arte, porque es que al final la música, o interpretar, claro, es que al final es la forma de comunicarse y de transmitir, eso me encantaría. Aprovechando, le iba a hacer esa pregunta, ¿dueto soñado de cada uno? Yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, que mi dueto soñado es con Jennifer Hudson, a ver, tuve la suerte de hacer un dueto este año pasado con Tiziano Ferro y, o sea, amé ese momento que te regala la vida que no sabes ni cómo te llega, bueno, te llega porque te escribe él, lógicamente, pero quiero decir que es una cosa que ni te imaginas, pero sí que tengo ahí una artista de las vivas, porque yo soy old school, entonces yo soy muy Tina Turner, Winnie Houston, Arita Franklin, bueno, sabes que se me van yendo todas, me queda Cher creo, solamente de las soñadas mías, me queda Cher. Claro, yo te entiendo, por eso te decía que hay muchas de las que yo me gustaría hacer colaboración que algunas que no están. Ya no están, pero de las que están, soy muy, un gran admirador de Jennifer Hudson y de ser, ¿no? Sí, me da igual que sea, yo soy camaleónica. ¿Estás con el country ahora? Sí, 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 me encanta. Sí, sí, escúchame, pero le ha dado duro a la cosa, que vamos, ha quedado todo el mundo muerto. Pero claro, pero es que tiene una producción detrás maravillosa, o sea, ella, el estilo que decidía hacer, lo va a hacer divino. Da igual, da igual, esa producción, le pones un gorro y unas botas y ya estamos. Por eso. Hace lo que le da la cara. Y fíjate que con alguien nacional, a mí me gusta muchísimo, siempre me ha encantado Alejandro Sanz, y es una cosa, digo, que la gente le sorprende, digo, pues a mí me gustaría hacer un dúo con Alejandro Sanz, alguien, sabes, de mi país, de mi tierra, pero si me vas a elegir internacionalmente, no está Aretha, que soy fan, pero Beyoncé me parece muy... Menuda era Aretha, ¿eh? Bueno, escuchamos. A cualquiera se acertaba, eh, cuidado. Aunque te digo una cosa, cuidado con Nina Simone, que es otra que se las trae también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si has visto los documentales, ya en el teatro... En Holiday ya no te digo nada, o sea, es que claro, es que si nos ponemos aquí a hablar y te empiezo a sacar, que digo, uff. Es que eran muy fuertes, pero a mí me encanta... Pero en la cara de vivas eran así. Vamos, pero que ya en el teatro se levantaba y callaba a quien fuera y lo echaba, o sea, es que era... Y otro de los que me encanta, que la gente hasta ahora que no ha visto la película no sabía realmente quién eran, porque el rey del rock, Elvis Presley, cuidado. Cuidado con ese talento que yo alucino. Era maravilloso, pero yo fíjate que como siempre me he sentido inspirado por voces de mujeres, entonces estaba ahí, es divino. Sí, pero la gente empezaba a saber quién era más ahora, ¿eh? Es como Prince, por ejemplo, Prince para mí es un genio. Pero claro, yo siempre me he sentido como mucho más inspirado y mucho más hacia el lado de las voces femeninas. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque en otra vida habré sido, yo qué sé. Pero sí, y decías lo de Aretha, que es que te voy a comentar, no sé si has visto un vídeo en YouTube, si habéis visto un vídeo de Aretha Franklin, donde creo que pone los momentos más shady de Aretha Franklin y entonces le van preguntando sobre Cristina Aguilera, sobre Jennifer Hudson, sobre Whitney Houston, sobre... ¿Quién más? Bueno, son un montón de artistas internacionales y las pone. Es un shady constante, que es una maravilla. Maravillosa. Pero bueno, igual que otra de las grandes, a mí Tina Turner también me parece una mujer maravillosa, que bueno, era una mujer maravillosa y se va a quedar ahí, vamos, es una leyenda. Me da una rabia no poder haber visto a Tina en directo. En directo, ¿eh? Tengo gente que la ha visto en directo y se han quedado, dice que eso era pura energía con la edad que tenía, que era una pasada, como arrollaba. Yo tengo un amigo que la ha visto hasta seis veces en directo. Imagínate, el dinero ahí. Bueno, no, era... Es que vale la pena, ¿eh? Claro. Yo pienso que vale la pena. Ya, 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 ya. Pero en aquel entonces las entradas eran otros precios y tal, lo único que, bueno, tenías que buscar el momento de poder escaparte y de tener... Claro, porque yo recuerdo cuando venía Tina, pues a Barcelona, por ejemplo, pues yo era muy jovencito y según la familia que tuvieras, a mí me encantan esos padres que cogen a sus hijos y se los llevan a los conciertos. Porque a lo mejor en ese momento su hijo, su hija, su hija, su hija no lo aprecia, pero después cuando pasan los años... Pues yo vi en directo a tal, porque me llevaron mis padres, eso es una maravilla. Escúchame, eso me pasó a mí con Michael Jackson. Yo tenía 13 años cuando lo vi en Barcelona, en Montjuic, y me llevó mi padre, porque yo desde los dos años era fanática de Michael Jackson. Pues eso es una maravilla. Y eso se me ha quedado en la retina de decir, ostras, es que yo vi un pedazo de espectáculo, porque ese hombre era un espectáculo que tenía 13 años y salió volando por encima de todo el mundo del escenario. O sea, yo es que alucine pepinillos con el traje de la NASA. Evidentemente no era él, pero ya el simple hecho del espectáculo que había en el año 93, yo dije, y eso me ha quedado marcado para toda la vida, de ver uno de los grandes. Es verdad, ¿eh? Mis padres no eran muy de salir ni de llevarnos a sitios y tal, eran más caseros y más de trabajar y lo suyo, pero los padres que de pronto se llevan a los hijos a ver cosas, a ver, que no se los lleven a Disney con un año, no sirve de nada. No, de nada. El niño no se entera de nada, no te acuerdas. A ver, si voy yo, sí, porque nada más llegar y me pongo las orejas de lentejuelas y todo, y a mí me encanta, me da igual la niña. La cena para la niña en el día. No, no, la cena es para mí con las princesas, eso es lo que yo quiero. No, pero sí, 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 que fomenten el llevar a los niños a los conciertos, cuando ya tienen bastante entendimiento, porque después yo creo que es algo de un futuro que lo agradeces. Con 10 años ya está bien llevárselo. Sí. Mira que te digo, esa es la edad. Sí, es perfecta. A partir de los 10. Oye, Benidorme, ¿tú has participado? Zorras, zorras, zorras. ¿Pero participarías tú? Pues sí, ¿por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, es una oportunidad maravillosa. Si es que es una oportunidad más, ¿por qué no? No, es que las cosas siempre yo digo, tampoco te puedes estar cerrando a todo. Si te lo ofrecen, hay una buena canción y crees en ello y te apetece, ¿por qué no? Yo estoy a favor de zorras totalmente. Sí, todos somos zorristas. Yo soy, hombre. Somos zorristas. Yo es que además cuando hicimos la presentación en los Latin Grammy de los nuevos de este año, de todos los nuevos participantes, con media además tuve como un flechazo. Y cuando estábamos en el Benidorm Fest, desayunaba con ellos, comía con ellos y hicimos una amistad muy bonita. Ahora está en Miami, creo. Sí, sí, sí. Están haciendo una actividad internacional total. Pero está muy bien, pero yo creo que ahí está apostando también Televisión Española para que tengan una visibilidad a un nivel internacional, más allá solamente del Festival de Eurovisión, que me parece muy interesante, porque están recibiendo el apoyo de artistas muy grandes, internacionales, latinos y demás, que yo creo que están haciendo muy buen trabajo. O sea, no es simplemente me quedo con la promoción que se hace en Europa. Están haciendo una muy buena campaña, la verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Y creo que es un temazo, bueno, creo, o sea, es que sería, por mi parte, muy necio decir que no lo es. Además, es un tema que ya lleva no sé cuántos millones de reproducciones, segundo a nivel internacional en Spotify. O sea, que yo les deseo lo mejor. Ojalá, ojalá ganen. Además, yo tengo una, mira, esto no lo he comentado así mucho, pero tengo un amigo que él es muy de las teorías de la vida. No de conspiración, sino de la vida. Y él me decía, dice, fíjate que la primera vez que España ganó el Festival de Eurovisión fue con Maciel, que tenía dos S en el nombre. La siguiente vez que ganó España, pero que no ganó porque España dio los puntos a otro país que hizo que se igualara, fue Betín y Ciego, mi Ciego también, esas dos S. Y después, nebulosa con dos S. Y él está con la cosa aquella de decir, esto es un mensaje triangular de la vida. Es un mensaje de deseos. Sí, sí, sí. Yo le decía, qué lástima, yo que el año pasado iba con dos Ns. ¿A quién se le ocurra ponerse dos Ns? Cambiando el nombre. Oye, si tuvieran que hacer un lip-sync a Vida o Muerte, ¿qué canción elegirían? Guau. Pero ha Vida o Muerte literal. O sea, no puedes fallar ni en una letra de la canción. Mira, a mí, como los fans de Drag Race son muy exigentes, yo realmente tuve la suerte de no tener que enfrentarme durante el programa a nadie. Entonces, como que dudan, ¿no? Siempre dicen, ah, pues cómo sería un lip-sync de ella. Pero yo no hice lip-sync hasta el final, que nos teníamos que enfrentar las tres. Pero, claro, es que eso normalmente la gente que tiene un poquito más de edad recuerda en la época que yo hacía lip-sync en los locales, en la metro, en Barcelona, y tal, en un montón de sitios, y yo me rompía el coño en el suelo, así te lo digo. Entonces, uno de los lip-syncs más complicados que yo creo que hay, y con más fuerza para dejarse ahí la peluca y la cadera y romperse viva, es el For My People de Missy Elliot. Eso es un temazo maravilloso y que te da el rollo para explotar, te da mucho juego. Y para mí sería el lip-sync que me gustaría hacer y con quien sea me enfrentaría. No tengo problemas. Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final siempre se buscan como himnos. Al final que tú dices, ay, es que a Will Surbat, y todo el mundo dice, ay, a Will Surbat. Pues sí, hijo mío, es que esos son temazos que al final dices, en un momento así sacas esos temas tan conocidos y con tanta esencia que tiene la letra y todo, que te comes a cualquiera. Y dices, es que es lo típico de siempre. Ya, ya, pero cuidado, depende de qué temas, que cuando pones, y que son himnos, al final son himnos. Todo lo que sea un tema, que sea un gran himno y que sea muy movido, es al final lo que realmente sería para un momento así. Y a mí me gusta mucho que utilicen canciones en nuestro idioma, en Drag Race España, pero echo de menos también que se utilicen canciones más internacionales también. Porque creo que hay muchas que dan un juego maravilloso y que nos las estamos perdiendo. Sí, y que al final se utilizan mucho en la zona de ambiente, en la zona del espectáculo, son las que más se utilizan. Totalmente. Oye, para ir acabando, proyectos de futuro que tengan estas colas giras de Old Divas, pero ¿algún otro proyecto entre manos? Que se pueda decir, no. Vale. A mí me pasa igual. Porque son esas cosas que nunca sabes si después van a salir o no. Claro. Pero si hay suerte hay un proyecto bastante cuqui por ahí, que no sé si va a ser para este año o no. Plataforma, o sea... Plataforma, tacón, todo lo que tú quieras, cariño. No puedo decir más, la plataforma, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca. Teletro, música. Manoletina, todo. Hay que llevarlo todo, en todo momento hay que calzar de todo. Bueno, pero ahora yo sí que quiero saber, quiero saber, planes para este 2024. Pues ir a verte a Olivia. Eso me encanta. O sea, ese es uno de los planes que... No, pero bueno, es que si vas a venir a Olivia, vas a tener que cantar en Olivia conmigo. Yo canto contigo lo que sea. Va a ser lo mejor, tú sabes, ¿no? Pues estamos diciendo que después del show hoy nos vamos a subir en los cacharritos de la feria. Eso sí, por favor. Nos vamos a subir al cacharrito, todas montadas como puertas, nos vamos a subir. Yo quiero subirme a un cacharrito, a un algo, comerme un frankfurt así, toda montada con el pelucón. A mí me encanta, te vas a hacer esto. Oye, el cacharrito aquí también es una bebida... No, el cacharrito para nosotros es un... Claro, por eso. Aquí, ¿cómo se llama? ¿El qué? Los cochecitos o cómo... ¿Los cochecitos? ¿Ves? A ver, queremos el pulpo. Dilo, querida amiga. ¿Hay pulpo en esa feria? De la feria tuya montada con el pulpo. Hay que saltar. Sé que hay barco vikingo. Uy, me mareo y vomito. Ese no. No, no, el barco vikingo yo tampoco. Está la Noria por primera vez este año, que nunca había estado. Pero muy lenta. Y nos podemos montar, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que vamos cerradas. Vamos cerradas, ¿no? Bueno, tal los toros también. Mejor. Ah, eso sí que nos gusta. Hay un poco de movimiento para que... A ver si se me va a salir la prótesis. Yo me va a salir la peluca. No, si se cae tampoco pasa nada. Un torito. Yo estoy muy de arrancarme pelucas también. Sí, ya te he visto. Sí, sobre todo. Ya te he visto. Pero bueno, vamos. Yo por qué no me puedo arrancar las trenzas. Pero bueno. Oye, ¿algún proyecto me puedas contar tú? Alguien te hagas algo. A ver, yo de momento, este verano sí que voy a estar fija allí en Marbella. Pero ahora tengo proyectos donde voy a salir fuera en Brasil y Colombia. Y el fuerte que se está ahí cociendo, que justo será cuando acabe la temporada de verano. Ese sí que no, todavía no lo puedo contar. Pero estoy muy contenta. Si todo llega a buen puerto, es un paso más. Algo más en mi carrera, que me hace muchísima ilusión además. Pero sobre todo este verano lo que más ilusión me hace es estar esta noche, que vamos a estar dándolo todo ahí en la gala de drags de Mogán. Y luego montarnos en los toros. Me encanta. Y en los cacharritos y en todo. Yo quiero. Y cómerme un Frankfurt, por favor. Me quiero comer un Frankfurt con patata. Y los crepes, que están buenos también. Los crepes. Hay un crepes, sí. Me encanta. Venga. Así que los esperamos a todos. Que nos vamos a pasar súper bien. Y muchas ganas de que la gente disfrute. Y de este momento, que es muy bonito compartir todo esto. Ay, me encanta la gala de drags. Amo. Y aquí la verdad que, bueno, le gusta a ir gente. Es como el plato fuerte también. Uno de los platos fuertes del carnaval. Porque al final también vienen muchos candidatos de Las Palmas. Y eso también atrae mucho. Pero es que tenéis una cultura drag aquí maravillosa. Bueno, bueno, bueno. A mí, o sea, me ha gustado de toda la vida. Y yo estoy ahí a tope. Claro, también soy, de alguna manera, madre televisiva de CELAS. Entonces, para mí es, imagínate. Es genial. Lo que tú haces, la verdad, Vulcano fue de la primera temporada. Vulcano fue de la primera temporada. Y Vulcano era como la anterior de como de aquí a las islas, ¿no? Y tal. Pero en televisión nosotros, en el programa, forjamos una amistad muy bonita. Y, bueno, nos llamamos. Y me llama mamá y yo llamo hija. Que ahora está en el All Star y le está yendo muy bien. Supongo que tú sabrás cosas, pero no me podrás decir. Pero bueno, que a ver cómo resulta esa competición. De tal palo, tal astilla. Ah, vale, vale. Ya lo sé todo. Ya me lo imagino. Oye, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Un placer. Disfruten mucho esta noche en la Galadrack. Háganme ver a la gente también. Hombre. Con sus espectáculos. A todos, unas ganas tremendas. Y a ver si lo veo próximamente por aquí, por Mogán, nuevamente. Pues encantado. Y nada, nos vemos esta noche. Muchas gracias por atendernos y por este ratito tan bueno. Muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes muchas gracias por habernos seguido un día más en esta edición de la entrevista. Nos vemos próximamente.